Buenas tardes, yo soy Roberto, me les invito a conocer mi diáutor, que a máxima velocidad nos acompañe. Yo ando bien crudo, soy Robert, vengo para El Payaso, hay un mochito de salvera y un mocho morado de recorte. ¡Ey! ¡A ver en ese loco! ¡A ver en ese loco! ¡No se hagan la chela! ¡No! ¡Bravo!